Facundo Villarrueta, bueno, profe de Ponte, ¿no? Pontevedra de Uruguay. Contame un poco cómo recibió Villacalos Paz primero a este encuentro internacional de handball. La verdad que es muy bien, es muy lindo. La segunda vez que vengo yo como profe. Estuvo lindo las dos jornadas, la de la mañana y esta de la tarde. Y vamos bien, jugamos dos partidos. Nos queda un tercero, que es acá en la arena. Y viene todo muy lindo con los gurises, que ahora van a descansar un rato. Bien de bien. Sabiendo que vienen de otro país, cómo ven el país, cómo ven la organización del evento, cómo ven el handball que viene en auge. La verdad que es muy bien. A mí me está gustando mucho. El año pasado estuvo muy linda la organización y este año creo que ha avanzado bastante también. Viene en ascenso. Muy lindo todos los equipos que nos hemos cruzado hasta ahora. Que se ha generado alguna amistad con algunos y otros entre los gurises, que está muy bueno. La verdad que es muy bien. Sirve para la integración y para el conocimiento de los gurises y todos. ¿Se portan bien los gurises o es tarea difícil llevar un grupo adelante? Los que yo tengo, bastante bien. A veces hay que marcarlo un poco y los que están por ahí también son un poco más grandes. A veces hay que marcarle un correctivo. La expectativa, si la pasaron bien, es volver. Porque recién meía uno de tus gurises y ya vino hace cuatro años. Sí, vamos a volver seguramente. Hay algunos que ya son, es el último año porque ya son juveniles. Pero los cadetes, sí, seguramente vuelvan. Y los menores, seguramente que también. Siempre está la expectativa de volver año tras año. Amigo, cerrando la nota, saludos para quienes. Desde acá, a algunos de los jugadores que no vinieron, a mi familia, digamos, y después a los gurises que están acá, que si no fuera por ellos no vengo. O sea, la verdad que gracias al club, obviamente. Hermanos, gracias por esta linda nota. Gracias. Nos vemos.